Hay cosas podridas en la cocina, basura apilándose en las esquinas Hay un pantalón en la tina cultivando a una criatura asesina Hay mierda esmaltada y el barro cocido y un humor a orina en el pasillo Será diarrea, se ha de ser perdida, el momento a recordar que no olvida Hay restos de lo que parece ser alguna vez fue un hombre Todos los niños y las niñas, cada quien en su pantano, en sus esquinas Hay cosas podridas en la cocina, basura apilándose Manchas de sangre en la pared de arriba y un pantalón en la tina cultivando y acechando una criatura asesina Esa esmaltada, se ha de ser perdida, el momento a recordar que no olvida Será vinagre en las heridas, son saliva, sangre y vida en tus mentiras Hay cosas podridas en la cocina, basura apilándose en las esquinas Hay video rotos, platos sucios y aunque busco nunca encuentro la salida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.